Estamos haciendo un gran esfuerzo para ver a nuestros niños nuevamente aprendiendo, divirtiéndose y creciendo emocional e intelectual y también físicamente, ganando esa capacidad motriz que han perdido en la casa durante todo este tiempo. Se lo debemos a ellos y tenemos que hacer un esfuerzo. Es por eso que nos hemos preparado, junto con muchos rectores y maestros, para el regreso de clases. Sabemos que hay muchas inquietudes, hay muchos temores y claramente hay casos puntuales que tendremos que evaluar, pero en general estamos listos, los estamos esperando. Queremos verlos sonreír nuevamente, queremos verlos aprender y queremos verlos ilusionarse. Se los debemos a los niños, se los debemos a su futuro, se los debemos a su presente y es por eso que tenemos que entender que es el momento de verlos creciendo y aprendiendo nuevamente. Será un proceso, pero vamos por el camino correcto y estamos listos para recibir a la gran mayoría de jóvenes en sus aulas de clases que están tristes porque no los están escuchando sonreír.